¿Por qué me separé? ¿Estoy triste? ¿Lo extraño? Aquí en este video se los cuento todo. Pues sí, mis amores, como ya pudieron ver en el título, me separé. ¿De quién me separé? Ok, déjenme les platico un poquito la historia. Soy abuela de cuatro nietos. Desde que eran muy chicos, tres han vivido conmigo. Entonces, imagínense, tengo un nieto de 16 años que ha vivido conmigo, una de 13 y otra de 9. El más chiquito tiene tres años, pero ese está con sus papis. Entonces, sucede que desde que mi niño estaba en la primaria, ha estado conmigo. Imagínense, ahorita está en bachilleres. Entonces, tiene 16 años. Han sido varios años en el que yo he estado con ellos. Considero que soy yo la que ha estado con ellos, no ellos conmigo. Y pues así, mis amores, hemos vivido mucho tiempo, nos hemos cambiado a otro estado. Ellos decidieron venirse igual conmigo y estuvimos muy bien, muy a gusto, muy felices. Entonces, al menos yo he sido feliz con ellos, porque créanme mis amores, que a mí ellos me motivan muchísimo. Porque gracias a ellos, yo estoy como estoy, gracias a ellos me siento bien. Yo creo que si yo no los hubiera tenido todos esos años que han estado conmigo, creo que para mí hubiera sido más difícil mi vida. Porque cuando yo era muy jovencita y tuve a su mamá, para mí ella era mi tablita de salvación, por la que yo siempre me motivaba, por la que yo no tenía derecho a sentirme triste, a la que yo no debería sentirme desanimada. Al contrario, siempre fue mi motor que me hacía motivarme a darle para adelante, a echarle para adelante. Entonces, después, pues llegaron ellos a mi vida, gracias a sus papis, llegaron a mi vida, fueron, bueno, antes que nada, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, ya que yo me quedé sola con ellos, pues para mí ellos eran mi despertar, mi anochecer, mi levantarme, mi dar gracias a Dios. El verlos contentos, el verlos felices, para mí es y fue y será siempre la bendición que Dios me pudo haber dado, porque yo solo tuve una sola hija. En algún momento les contaré la historia de mi hija, de a qué edad la tuve y todo eso. Entonces, pues, para mí ellos son como, como esa energía que a mí me transmiten para yo poder, para yo estar bien, para yo estar fuerte, para yo mantenerme de pie y decir, aquí estoy, para cuando me necesiten, aquí estoy, para ahora. Ahora, ahora que los tengo ustedes, quiero disfrutarlos. Y sí, mis amores, los he disfrutado al máximo. Este, muchas veces nos acusan de que las abuelas somos alcahuetas. No es que seamos alcahuetas, mis amores. Lo que pasa que cuando somos madres, este, en realidad, pues, si somos, si estamos criando a los hijos con una pareja, pues tenemos tiempo para dedicárselo a ellos. Entonces, pero si somos madres, la que tenemos que luchar día a día en la vida, pues como que tratamos de darle el mayor tiempo de calidad. No tiempo de cantidad, sino de calidad. Este fue mi caso con mi hija, no sé si ella lo, ella lo reconozca, sí. Pero bueno, así fue, entonces, este, cuando somos abuelas, pues, de alguna manera tenemos un poco más de experiencia, tenemos más tiempo. Y sí, 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 reconozco parte de que sí, somos un poco más alcahuetas. Hasta que ya llegamos, y ese fue mi caso, hasta que llegué a un punto en el que yo he tratado de separar la alcahuetería de abuela con la opinión de los papás. Y gracias a Dios he podido hacerlo hasta el día de ahorita. Yo lo considero así, que lo he tratado y lo estoy tratando. Estoy, estoy, estoy así, estoy trabajando en eso porque no quiero, no quiero más acusaciones. No quiero, este, estar interviniendo en cuestiones que no son mías, ¿verdad? Pero bueno, mis amores, ¿cómo es que me separé de lo que para mí son mi vida? Les cuento un poquito para no hacerles tan largo este video. Se dio en una ocasión que decidí, decidí, decidió su mamá y yo que, movidos por otra amiga, en irnos a otro, a otro país, ¿verdad? Y este, y entonces, este, pues, le comenté a mi niño de 16 años y le digo, oye, ¿qué te parece si nos vamos para tal país? Y me dice, no, yo por ahora no, sí pienso hacerlo, sí pienso regresar, pero en unos años más después, por ahora no, me dice él. Y yo así como de que, ching, dale, le digo, anímate. El, mi peor tontería fue como dejarme llevar también yo en ciertas circunstancias que no lo pensé de una manera así como que muy, muy, muy serena, ¿verdad? Bueno, sucedió que después de que le digo eso, se anima, se animan las niñas y, este, y pues empiezan también ellos con la, con adrenalina de que sí, 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 nos vamos y que no sé qué. Bueno, pues, con el paso de los días, de las semanas, yo empecé como a pensarla más, porque digo, bueno, soy una persona ya mayor, como para andar moviéndote de, 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 de la tranquilidad, de la estabilidad que ya tengo. Pero, el caso es que yo hablé con ellos y yo siempre les dije, el día que ustedes quieran estar con su mami, con su papi, si ustedes están contentos, están felices, están tranquilos, yo voy a ser la más feliz del mundo. Y siempre que ustedes me necesiten o quieran estar o regresar conmigo, yo aquí los voy a estar esperando con mis brazos abiertos. Siempre lo hablé con ellos desde que eran muy pequeños. Y sí, llegó un momento en el que me dicen, me dicen, ¿sabes qué? Queremos regresarnos con mi papá, este, nos vamos. Y yo así, definitivamente, yo así como que, ¿qué onda? Les pregunto, ¿quieren ir de vacaciones o se quieren ir definitivamente con tu papá? El grande me dice, el grande y la mediana, la de 13 años, me dicen, no, pues, nos queremos ir con él, nos queremos ir para allá y queremos ir a estudiar allá con ellos, allá donde él está. Y la chiquita, la de 9 años, me dice, ma, yo a ti no te voy a dejar sola. Yo a ti nunca te voy a dejar, yo quiero ir solo de vacaciones. Entonces, pues, ok, le dije, está bien, hija, si tú después decides quedarte, para mí está perfecto, porque como vuelvo a repetirles, yo voy a estar feliz, feliz, si ustedes están tranquilos y feliz. Y pues sí, empezamos a, este, pues, a hacer todos los preparativos que se tenían que hacer para ellos moverse. Y sí, su mamá empezó a agarrar los boletos, compró boletos de ida para los dos grandes, y para ella y la niña chiquita agarró viaje redondo. Y se los llevó, ¿verdad? Se fueron, y, este, y resulta que en el mismo día que llegaron allá con su papá, como a la medianoche, me está la niña mandando un mensaje en la que supuestamente se iba a venir porque ella no me iba a dejar nunca, y porque ella me dejaba su corazón conmigo, a ver qué tal me salió ese corazón. Me dice, ma, ya lo pensé bien, y me voy a quedar. Así como que, ya lo pensé bien, y decidí quedarme acá con mi papi. Ok, mi amor, le dije, está bien, perfecto, no pasa nada. Pero en cuanto tú me extrañes y quieras que yo regrese, yo ahí voy a estar, ¿eh? Me dice. Y yo así, sí, mi vida, no te preocupes. Todo está bien y yo voy a estar bien. Bueno, hasta ahí todo, ¿verdad? Bien. Este... Y pues, mis amores, así es como empezó toda esta situación en la que me llegué a quedar solita. Así como me ves ahorita, así como me ven aquí, solita. Solita. Los extraño, sí, los extraño. Pero estoy tranquila porque sé que están con una gran persona. Tu papá los ama, su papá... Pues, sí los cuida bien y todo, ¿verdad? Estoy tranquila por eso porque sé que ellos, si decidieran regresar, saben que aquí voy a estar. Siempre y cuando mi Dios Padre me lo permita, ¿verdad? Me dé la salud y el poder estar sana para con ellos, ¿verdad? Entonces, pues, así, mis amores, así es como pasaron las cosas. Me textea, la chiquita me textea más que la grande. El grande también, pues, sí, me dice que me extraña. Yo también trato de estar bien para que ellos se sientan confortables también y no se sientan como entre la espada y la pared. Y lo que me gusta es que son niños ya grandes en el aspecto que piensan con mucha madurez y saben tomar las decisiones y es ahí donde yo me siento relajada. Relajada porque sé que toman las decisiones propias. No se dejan influenciar por nada ni por nadie. Y tampoco son interesados en el sentido de que digan, ah, pues, con mi papá tengo más comodidad, con mi papá tengo mejores cosas, pues, por eso quiero estar con él. No, 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 no. Ellos no son así. Ellos disfrutan desde lo más sencillo hasta lo más que le pueda uno dar. Ellos no son de que, a ver, ¿dónde tengo más beneficio o con quién tengo más alcahuetería? No, no son así ellos. Entonces, por ese lado, mis amores, estoy contenta, estoy tranquila y todo lo dejo en manos de Dios. Si Dios cree que con su papá están mucho mejor en todos los sentidos de cuidado, en el aspecto de que están cuidados, de que están atendidos, pues, ahí van a estar. Si Dios cree o ellos deciden que quieren estar un tiempo más conmigo, pues, igual van a estar. Y si no, pues, cuando haya vacaciones y ellos deseen venir a visitarme, yo aquí estaré. Yo aquí estaré. Pero mientras, imaginándome que ellos están aquí, trato de día, cada día levantarme con esa energía como si estuviera. Claro que a veces me voy por la casa y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué esto? Pero claro, también tuve la oportunidad que, ahora que no están, me di la libertad de ponerme a limpiar sus cuartos a mi manera, de ponerlo a mi manera. No porque no lo hicieran ellos, sino porque ellos lo hacían a su gusto, ¿verdad? Y ahora como un día en un cuarto, otro día en otro cuarto, otro día en otro cuarto. Y, por cierto, mis amores, también hay otra bendición que tengo, que, pues, tengo a mi mamá conmigo. Entonces, de alguna manera, ella es la que ahorita me acompaña. Y lo menciono porque voy a contarles esto. Hace unos días me dice, oye, hija, ¿y tú dónde duermes? Y yo así que, como, ma, estoy como los que no tienen casa. Un día duermo en un cuarto, con tal de sentir que estoy cerca de uno de mis niños, tener su olor de ellos. Otro día duermo en otro cuarto. Y así sucesivamente voy, le digo, en realidad no tengo una, no tengo, no estoy usando ni mi cuarto, ni un cuarto específico. Y, pues, sí, sí, de repente, de la noche a la mañana, me vi afortunada de tener una hija, después tener tres bendiciones conmigo. También llegó el momento en el que estuve los cuatro aquí conviviendo conmigo. Pero cuando se van ellos, ellos tres, con su, con sus, con su papá, también el otro me lo, me lo, me lo separan de mí. Así, de plano. Y entonces, pero está bien, está bien también porque, pues, los niños tienen que estar con sus papás. Y, y es, es bueno, es bueno que, que aprendan a convivir con ellos para que no haya ese, ese distanciamiento o eso de que uno como abuela quiera fuerza estar en la vida de los, de los nietos. A veces no es eso. A veces lo que pasa que uno, conforme uno va mayor, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo a que tanto los hijos crecen y se tienen que ir, tienen que hacer su vida, al igual que nosotros lo hicimos. Y nosotros nunca nos preocupamos en pensar, a mi mamá se quedará triste. Mi mamá, ya que no voy a estar o ya que no estoy, estará triste. Entonces, nosotros nos vamos y vivimos nuestra vida felices con la pareja, aunque te, te traten como te traten. Pero tú estás feliz porque estás con, con la persona que tú quieres estar, sin importarnos el dolor que le pudimos haber causado a nuestros padres. Entonces, es en esa forma en la que yo me pongo a pensar y analizar y digo, pues sí, si los hijos crecen y se van. Los nietos también tienen que, 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 que irse a estudiar o que, pues planificar lo que ellos crean conveniente. ¿Verdad, mis amores? Esto es lo que quería contarles. Que esa situación en la que yo también me siento, pero gracias a Dios me estoy acompañando con mi mamá, que también es una persona, una persona mayor que necesita cuidados. Entonces, no puedo dejarla sola. Pues sí, mis amores, ahora con las únicas personas que voy a, voy a poder hablar continuamente, va a ser con ustedes. Porque aquí en la casa, si no es con mi mamá, no es con nadie más. De algo sirve tener este canal. Los quiero, les agradezco todo el apoyo que me dan. Les deseo bendiciones. Pero antes de terminar este video, les voy a mostrar su habitación, cada uno de ellos. Y cómo se las tengo yo arregladitas para cuando ellos vengan a visitarme o para cuando ellos decidan regresar. Así que les voy a mostrar cómo están sus recámaras de mis muchachos. Y bueno, mis amores, así es como quedaron los cuartos de mis niños. Ya se ve más amplio. Ahí le acomodé unas cosas que dejó, unos zapatos, un poquito de ropa que quedó. Arriba le acomodé ya unos libros, cosas personales. Ya de este lado, pues, ya le acomodé nada más su computadora, su espacio de entretenimiento. Y pues este es el de mi niña, que hasta que se me hizo limpiarlos, yo los tres cuartos, porque en realidad a ellos no sé por qué, pero no les gusta que no les limpie sus habitaciones. Yo creo que sienten como que les invade uno su privacidad. Ahí también le colgué lo poco de ropa que quedó. Se las acomodé muy bien. Y acá, pues, ahí esa parte no se la moví porque no hacía falta. Nada más. Le medio sacudí tantito. Y aquí tiene su mesita para estudiar, si regresa. Si no, pues, ahí voy a ir limpiándoselo de vez en cuando. Y pues esta es la habitación de la baby de la casa. La Emily. Tiene también su espacio de su mesita. Le acomodé también aquí algunas cosas que dejó. Ropita, sus diademas. Algunas cositas allá también. Igual también le acomodé aquí unos libros. Unas chanclitas que dejó. Y, pues, tratando de que quede bonito. Así es, mis amores. Y, pues, eso es todo por el video de hoy, mis amores. Les pido, me regalen un dedito arriba. Compartan el video. Y, gracias. Hasta la próxima. Los quiero. Besitos. Bendiciones. Bye.